Adentro, afuera, arriba, abajo, que feliz que estoy Para escuchar, mis ojos para poder mirarte Me diste boca para cantar, me diste mucho amor para dar Y pusiste en mí un corazón que late fuerte al escucharte ¡Hey! 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 Y saltaré, te alabaré, te escucharé, te miraré Te cantaré y gritaré al mundo que te amo Y saltaré, te alabaré, te escucharé, te miraré Te cantaré y gritaré al mundo que te amo Me diste pies para cantar, me diste manos para alabar Oídos para llenar, te diste boca para cantar Me diste mucho amor para alabar Y pusiste en mí un corazón que late fuerte al escucharte ¡Hey! 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 Y saltaré, te alabaré, te escucharé, te miraré Te cantaré y gritaré al mundo que te amo Te cantaré y gritaré al mundo que te amo Te amo Te amo Te amo Voy a cuidar lo que ando Voy a cuidar lo que toco Voy a cuidar lo que escucho Voy a cuidar lo que veo Voy a cuidar lo que hablo Voy a cuidar mi corazón para ti Para ti Para ti Muy bien Ahora, dos ríos Venga, vamos a hablar lo que voy a cuidar addressed ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!